Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, con Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes. Twitter, arroba Martín Orozco AX, Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes, decidió ausentarse de la entrega de apoyos debido a los grupos que promueven abucheos contra los mandatarios estatales cuando acompañan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Acudí a recibir al presidente arroba López Obrador barra baja al aeropuerto. No estaré presente en el evento de entrega de apoyos. Aquí explico los motivos. Orozco AX detalló que este tipo de juegos representan un infantilismo político de quien los provoca. Antes, el gobernador Orozco Sandoval acudió a dar la bienvenida al presidente Andrés Manuel López Obrador a su llegada al aeropuerto Jesús Terán, para posteriormente conversar con el jefe del Ejecutivo Federal sobre la situación de la entidad. Mi único partido es México, asegura López Obrador en un comunicado. El gobierno estatal informó que en la reunión se trataron temas como los principales indicadores económicos, entre los que destacan la inversión extranjera directa, generación de empleos y atracción de inversiones, además de la situación social de Aguascalientes. Me reuní con el presidente de la república, arroba López Obrador barra baja su llegada al aeropuerto, conversamos sobre la situación del Estado y le compartí los principales indicadores económicos de la entidad. PIT.twitter.com barra ajpr0 mofezj martinorozco, arroba martinorozco abs. March 8, 2019 agregó que el Ejecutivo Estatal planteó al presidente la necesidad de apoyos para infraestructura, así como para las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad, ambos sectores importantes para seguir fomentando el crecimiento del Estado. Además, aproveché la oportunidad para plantearle la necesidad de apoyos para infraestructura y las MIPIMES hidrocálidas, sectores fundamentales para seguir fomentando el crecimiento de Aguascalientes, martinorozco, arroba martinorozco abs. March 8, 2019 Con información de Notimex Tefaguascalientes Andrés Manuel López Obrador Martín Orozco ¡Suscríbete al canal!